Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de My Hero Ultra Rumble y hoy en este caso al primer vídeo de notas del parche estas notas del parche que ya llevan live un par de días o por lo menos básicamente ayer y hoy y he decidido traeros este videíto porque me parece bastante interesante estas notas del parche que han traído bastante discrepancia entre los distintos usuarios del jueguito y yo es algo que creo que es totalmente normal al final hay muchísima gente que estaría jugando un personaje o estaría jugando otro y el hecho de que o se lo bajen, es decir, que o se lo nerfeen o que se lo buffen, es decir, que lo mejoren pues evidentemente va a interferir en lo que sería tu experiencia dentro del juego pero gente, tenéis que entender que al final este es un juego entre comillas competitivo y pretende ser lo más balanceado posible hay mucha gente que no está contenta con lo que serían los cambios que se han tomado en este parche de balanceo y yo lo único que os digo es que tengáis paciencia yo también hay que reconocer que no estoy del todo de acuerdo con todos los parches o con todos los cambios que ha traído este parche de balanceo y estoy seguro que con más parches de balanceo en un futuro estoy, vamos, ya os digo, totalmente seguro de que también estaré en desacuerdo con muchos de ellos sin embargo son totalmente necesarios quizá en este caso no han dado con la tecla aunque yo por lo menos en la mayoría de las quejas que he escuchado a la comunidad son por Deku y por Bakugo que les han bajado lo que serían los daños y yo creo que está bastante justificado Deku y Bakugo no tenían ningún tipo de sentido y después de este parche de balanceo pues hacen un poquito menos de daño ojo cuidado creo que el mayor problema era Deku porque al final si nosotros nos basamos en lo que serían los atributos de los personajes porque sí, hay distintos tipos de personajes tendríamos los tanques, tendríamos los agresores tendríamos los de velocidad tendríamos los de support y ya estaría, bueno, miento, tendríamos también los morados que en este caso no sé exactamente qué tipo de personajes son no os voy a mentir no os voy a mentir pero bueno, también tendríamos los personajes morados al final estamos hablando de dos personajes uno que sería del atributo de los tanques y otro que sería del atributo de los agresores de los DPS, por así decir que Bakugo pegase tantísimo lo puedes llegar a justificar porque bueno, es su función entre comillas, ¿no? sin embargo Deku, que era un personaje bastante tanque a nivel de estadísticas a nivel de vida y demás pues que pegase tantísimo con su habilidad principal con su click izquierdo o como lo tengáis bien de a vosotros básicamente el golpe con el dedo no tenía ningún tipo de sentido era con diferencia la mejor habilidad del juego era creo que la que más rango tenía y de las que más daño eran capaces de hacer así que estas notas del parche se han cargado mínimamente esa habilidad también se ha cargado mínimamente la de Bakugo que era necesaria también porque creo que hacía muchísimo daño pero insisto estaba un poco más justificado por el hecho de que de que bueno de que al ser un personaje de este atributo pues es su función y cumplía su función luego tendríamos supongo los del atributo velocidad que están destinados o principalmente diseñados para moverse de forma muy cómoda por el mapa como básicamente los los tres personajes que tenemos de este atributo luego los personajes de support que lo que hacen es pues en general ayudar a tus aliados que si con estructuras que si con mecánicas de bueno la verdad es que no entiendo muy bien porque Ibarra Shiozaki es support más allá de por la R que te revive como por ejemplo hace la R de cementos pero que también lo hace la R de Ida o la R de Suyu o la R de Izuku Midoriya es que ya os digo el problema de este juego y mira que me encanta y sabéis que lo estamos jugando una auténtica barbaridad es que para mí lo que viene a ser los atributos de los personajes no tiene sentido o sea no tiene sentido porque si es que la mayoría hacen todos entre comillas lo mismo y hay kits de habilidades de personajes que siendo de atributos totalmente distintos ya os digo hacen cosas totalmente parecidas pero bueno sin más es que no tengo del todo claro como por así decir definiría los personajes verde porque supuestamente son personajes de support pero bueno support mis pelotas no sé y luego los personajes morados son como personajes también como técnicos pero como que también muy centrados en las habilidades pero es que porque está Toga ahí y no está por ejemplo yo que sé Kaminari no sé sinceramente no tengo ni maldita idea tampoco es que sea realmente importante lo que importa es que estas notas del parche existen y vamos a leerlas lo primero y una de las cosas más importantes han dado 30 tickets por el mantenimiento de emergencia del día de hoy porque ha habido bastantes problemillas ha habido un mantenimiento de casi 3 horas o algo por el estilo y evidentemente era algo necesario que nos diesen algún tipo de compensación se agradece bastante también dieron una compensación extra con o bueno básicamente un regalo extra con la entrada de este banner que es el banner que estáis viendo donde tenemos Featured ahora 3 skins nuevas donde tenemos la de Todoroki tenemos la de Deku que me parece feísima y tenemos la de Bakugo que está bastante chula aparte de eso también ha entrado un nuevo banner en el cual tenéis disponibles Featured tanto a Kendo como a Ida os recomiendo tirar este banner honestamente si os gustan mucho los personajes sí Kendo es un muy buen personaje Ida también pero sí que es cierto que lo veo muy 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 poco en comparación con los demás pero yo creo que es porque Ida es un personaje creo creo ojo cuidado es de los pocos personajes que no he probado bastante difícil de jugar la verdad me parece bastante bastante complicado de jugar a un buen nivel como bueno realmente como todos los personajes yo creo que cualquier persona que lleve jugando 4 o 5 partidas se puede apañar con cualquier personaje pero jugar un personaje mejor o peor pues bueno ya depende de cada uno de ellos yo creo que jugar Deku jugar Bakugo o jugar Taminari son personajes muy simples a nivel de kit de habilidades y básicamente te puedes quedar lejos y pegar simplemente con tus habilidades de larga distancia pero un personaje como Ida el cual requiere estar constantemente en el foco de la acción es decir entrar a pegarse pues sí que es cierto que es un poco más complicado yo creo sacarle un buen partido pero bueno cada uno que haga lo que quiera con las tiradas de este juego yo he empezado a guardarme las tiradillas sí que es cierto que tire un poquito a este banner he tirado un multi básicamente el multi que regalaron el otro día pero ya me voy a empezar a guardar las tiradillas para llegar a la de Aizawa que si no recuerdo mal llega la semana del 25 la semana del 23 no sé exactamente que día pero la semana del 23 llegará Aizawa al juego y vendrá en formato de banner no os preocupéis oye y si no soco Aizawa en el banner no os preocupéis tenéis un vídeo en el canal sobre cómo desbloquear a los personajes y os adelanto desde ya que los personajes que están actualmente en los banners acabarán estando disponibles simplemente canjeando los tickets que podemos conseguir en la tienda con 200 monedas de dupe es decir si yo no consigo a Kaminari perdón a Kirishima que está por ejemplo ahora en un banner o si no consigo a Momo o a Hyozashi que nunca me acuerdo de su nombre etcétera etcétera en la tienda lo desbloqueas y ya estaría así que ya os digo no os preocupéis pero es que y si no consigo ya lo conseguirás no hay ningún tipo de problema pero bueno nos centramos ya en lo que serían las notas del parche que al final con la tontería me ha alargado hablando de otro tipo de cosas pero creo que eran bastante importantes así que directamente nos vamos a lo que entiendo que sería el foro oficial de Bandai Nanko imagino que a partir de ahora postearán las las cositas por aquí a ver que no encuentro donde está la página correcto por aquí primero revisar mínimamente un poco el twitter por encima aquí nos estaban hablando del nuevo banner aquí estaban hablando de la campaña de redes sociales donde van a regalar una skin de Bakugo bastante fea la verdad es que las skins de este juego la mayoría son recolores y la mayoría son bastante feas también entre comillas colaboración barra celebración junto con My Hero Ultra Impact donde van a regalar 10 tickets más que está bien porque ya se ha llegado a la meta como estáis viendo por aquí el post tenía que llegar a 7000 likes y 7000 repost o 7000 likes y repost no sé si valía con que fuesen 3500 y 3500 pero ya se ha llegado a 7000 RTs repost y también a 11000 likes así que todo el mundo recibirá estas recompensas tarde o temprano así que está bastante bien luego por aquí el tema del mantenimiento que ha habido un mantenimiento de emergencia como os he mencionado donde nos han regalado 3 tiradillas yo de momento insisto me las voy a guardar y esto no tenía absolutamente nada que ver así que espero acordarme de de editar esta parte del vídeo así que sin más vamos a lo importante que es a las notas del par si ha habido un par de unos cuantos bugs como estoy viendo por aquí han bajado el tiempo que tardas en entrar al lobby después de básicamente buscar por un lobby esto pues no sé son tonterías pequeños bugs que imagino que no estaban preparados o que no estaban evidentemente planificados y bueno han ocurrido y ya estaría un bug y varios básicamente cambios en el servidor bugs del servidor pues han sido arreglados vamos a hablar del tema de los ajustes de personajes nerfeos a Midoriya a Bakugo a Shoto y también a Suyu a Aida creo que no correcto Aida no Aida supuestamente es un bufo pero bueno nerfeo a Deku en que en la habilidad principal en el Air Force totalmente justificada pegaba demasiado e insisto supuestamente Deku es un personaje que está destinado a lo que sería tanquear ¿por qué? porque sí porque lo pone en su atributo su kit no acompaña pero oye básicamente está hecho para eso han bajado el daño de la skill alfa de Deku que es el Air Force y estoy totalmente de acuerdo también nerfean a Bakugo Epi Shot insisto creo que este no está tan justificado porque es su principal función pero bueno lo han nerfeado sí que es cierto que era una de las habilidades que más pegaba el juego así que también me parece bien que os puedo decir cambios también a Todoroki y es que también reducen el daño que hace su habilidad principal su habilidad alfa en todos los niveles que ojo esto pasa en estos tres personajes porque como veremos en el otro nerfeo que veremos un poquito más abajo que sería el de suyosui el nerfeo es únicamente en los primeros niveles pero bueno mejora a Aida en este caso en su habilidad beta en el Reciper Boost que haría que recargásemos antes a mayor velocidad básicamente en todos los niveles aquí como estaríamos viendo la habilidad del Cabo Frog la habilidad E la la Land no se llama Land ¿cómo se llamaba? la Gamma creo que es la habilidad Gamma reducen la duración de la invisibilidad en el nivel 1, 2 y 3 para mi suyo es un gran problema en este juego creo que hay varias cosas que no debería poder hacer uno echarse potis en invisible y dos poder abrir crates en invisible creo que no tiene ningún tipo de sentido pero bueno así funciona de momento el juego y ya veremos si eventualmente se acaban dando cuenta de que suyo no tiene mucho sentido además de que se mueve demasiado pero bueno es parte de su kit por así decir y también es cierto que es uno de esos personajes como Aira que es muy fácil perderlos de vista al ser de este atributo velocidad oye pues por lo menos está justificado a nivel de su atributo dentro del juego pero sí que es cierto que con suyo da una sensación extraña da una sensación que está muy pero que muy fuerte no sé si también tendréis vosotros y vosotras esa misma sensación pero por lo menos a mí sí que me lo parece cambio a Kirishima han buffado a su Special Action es decir la R y han buffado también su habilidad beta no tiene sentido o sea no tiene ningún tipo de sentido que buffen a Kirishima porque Kirishima sí que es cierto que estaba fuerte estaba ya muy bien aunque no se veía mucho pero yo creo que es que no se ve mucho porque es un personaje de sumo entonces al final te tiene que tocar ¿no? pero no le veo sentido que lo hayan buffado de hecho creo que se han pasado Kirishima ahora es muy fuerte de hecho lo estábamos comentando hoy jugando partidas antes apenas veías Kirishimas en los lobbies y ahora sí que ves o sea que no es cuestión de que la gente no lo haya sacado es que no lo estaba jugando pero no yo creo que no es que estuviese mal simplemente pues no sé creo que simplemente a lo mejor había opciones mejores a lo mejor ahora que Deku no es tan fuerte pues la gente empieza a utilizar más a Kirishima quizá puede ser por esto ¿no? es un personaje que se hace inmune al CC lo cual es súper súper bestia y pues bueno que pega bastante fuerte al igual que por ejemplo también hacía Deku y es que no tiene sentido que un personaje tan que pegue tan fuerte o sea no por lo menos para mi forma de ver no tiene sentido ¿no? mejora en la habilidad Gamma de Gamma no era Gamma sí Alfabeta y Gamma creo que era sí mejora en la habilidad Gamma de Shigaraki la área que pone en el suelo va a hacer que pegue más hits por segundo en todos los niveles no sé hasta qué punto era necesario pero bueno ahí estaría ¿no? una de las cosas una de las cosas que tiene Shigaraki es que todas sus habilidades pegan muchísimos hits por segundo y esta pues a lo mejor no estaba al nivel sinceramente no lo sé no veo tanto Shigarakis personalmente porque también es otro de esos personajes que es un cono y que bueno tiene muy poquita movilidad entonces es complicado jugar un personaje así porque bueno meterte en todo el jaleo es bastante peliagudo ¿no? han cambiado a Davi le han cambiado su vida máxima 350 de nuevo al ser un personaje cono que sea un poquito más tanqui está bien porque no se puede mover Davi es un personaje que no se puede mover es lo que hay y también han mejorado el daño de su habilidad alfa que serían las bolas que van teledirigidas al enemigo creo que está justificado sinceramente he estado jugando un poquito Davi estos días y sí que es cierto que el daño de la Q se notaba un poquito bajo a lo mejor como siempre os digo es mi opinión pero creo que estaba bien ¿no? han cambiado también a Mr. Compress lo han mejorado han bufado tanto su habilidad alfa como su habilidad beta en este caso va a tirar más bullets va a tirar más proyectiles a todos los niveles y también lo haría con su habilidad beta que aumentaría el daño es que pone el número de balas o sea se ponen siempre el número de balas pero bueno al final funcionan de formas distintas ¿no? y luego finalmente la habilidad la habilidad gamma de Mount Lady aumentaría el número de balas que puede tirar a cada nivel ya os digo yo imagino que esto se refiere a las veces no claro el número de balas a cada nivel claro o sea la cantidad de veces es que puedes tirar la habilidad sin más o sea no hay no hay mucho drama con esto ¿no? así que son buenos cambios creo que están justificados la mayoría de ellos sobre todo los dos primeros Deku y Bakugo estaban demasiado over o sea todos los equipos eran Deku, Bakugo y algo más de hecho el mejor equipo del juego era con diferencia Deku, Bakugo y Asui y a lo mejor a día de hoy y a lo mejor a día de hoy el mejor equipo del juego podría ser Bakugo Asui Kirishima no lo sé Deku o Bakugo Suyu y yo qué sé yo qué sé la verdad Todoroki maybe no lo sé quizá quitar al Bakugo también meter Todoroki al final lo importante es que se están entre comillas tomando el juego en serio están haciendo cambios de balanceo están haciendo cositas y esto es una muy buena noticia para el juego también mencionar que ya dijeron desde el Twitter oficial que su intención es hacer el juego en crossplay que esto es una de las cosas que más he estado pidiendo desde el día 1 que esto es algo totalmente necesario de cara a la básicamente a la supervivencia del juego y es que al final en este tipo de juegos la mayoría de las veces lo que suele pasar es que una de las de las comunidades una de las ¿cómo decirlo? Sí, básicamente una de las comunidades o varias de las comunidades siempre se queda un poquito por detrás pues tiene una comunidad más fiel en play o tiene una comunidad más fiel en Xbox y tiene muy poca comunidad en Steam y esto es algo que hace que el juego acabe muriendo por lo menos en alguna plataforma si metes crossplay es bastante poco probable que esto acabe ocurriendo porque siempre vas a tener la oportunidad de acabar jugando con otra persona que es lo que están poniendo por aquí chicos o queridos jugadores de My Hero Ultra Rumble muchas gracias por vuestro tiempo de juego y por vuestro feedback todas vuestras peticiones y para Featured incluido el crossplay se van a tener en cuenta y serán añadidas lo antes posible así que sin más estoy bastante contento con este sentido y yo me dejo el videíto por aquí y me voy a poner a jugar porque hoy con la tontería del parche apenas he podido jugar muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo chau 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 Gracias por ver el video.